Aracha León, Gustioy. Muchísimas gracias compañeros y compañeras, amigos y amigas. Muchísimas gracias por estar aquí y quiero agradeceros también todo el esfuerzo que estáis dedicando a esta campaña, toda la implicación que tenéis con los ciudadanos y las ciudadanas explicándoles nuestro programa y nuestros compromisos con los electores vascos. Yo os quería decir que en esta campaña yo voy notando y seguramente vosotros también día a día que vamos a más, que el Partido Socialista ha ido creciendo a medida que la campaña ha ido avanzando y que este domingo vamos a tener un gran resultado. Que no hagáis caso de las encuestas, que hagáis caso de vuestras sensaciones, de lo que os dice la gente en la calle, de lo que os dicen vuestros amigos y vuestros compañeros de trabajo. Y es que los socialistas estamos marcando el ritmo de la campaña, haciéndola girar en torno a propuestas que hemos hecho los socialistas y sobre todo hemos abierto debates que son muy necesarios en nuestra sociedad. Los socialistas, como siempre, marcando y señalando el centro de la política vasca. Ahí es donde hemos estado siempre y de donde no nos van a poder mover. Y la verdad es que tenía pendiente venir aquí al Valle de Ayala, a Yodio. Este es un acto fijo en todas nuestras agendas del Partido Socialista. No hay campaña en la que yo no venga a Yodio. Y creo que esto es algo que nos distingue a los socialistas del resto de partidos políticos. Un hecho diferencial propio. A otros parece que les cuesta venir por aquí, por el Valle de Ayala. Para otros parece que Yodio y Álava en general queda fuera, queda lejos de sus fronteras, de sus fronteras mentales, pero sobre todo de sus fronteras políticas. Fuera de sus prioridades, fuera de sus presupuestos y fuera, sobre todo, de sus inversiones. Pero nos toca a los socialistas recordar siempre la necesidad de seguir apostando por este territorio, por esta comarca del Valle de Ayala. Recordar que Álava también es Euskadi. Que aquí también hay que apostar por buenas infraestructuras, por buenos servicios y por la economía. Recordar que Euskadi no son solo los ayuntamientos nacionalistas, sino sus 251 municipios y sus más de 2 millones de habitantes. Y si hoy Álava está en los presupuestos del Gobierno vasco, si en Álava se invierte en infraestructuras, si impulsan planes de empleo precisamente aquí, en Ayala, donde más falta hace, si se ayuda a las empresas, si se invierte en servicios, es porque los socialistas estamos comprometidos y lo estamos haciendo posible. Y es porque los socialistas estamos poniendo negro sobre blanco qué hacer y cómo hacerlo aquí en Álava. Aquí en el Valle de Ayala sabéis bien de qué os hablo cuando nos referimos a ese desapego tradicional del PNV con Álava. Habéis sido testigos directos del legado industrial de un Gobierno resignado, la pérdida de empleo industrial que tiene los peores datos desde que tenemos registros. Aquí habéis padecido a ese PNV resignado que ha dejado pasar ante sus ojos nuevas oportunidades para vuestras industrias. Y hemos sido los socialistas quienes hemos conseguido una partida específica para nuevos planes de empleo en estas zonas de Álava olvidadas por los nacionalistas. Planes que ya estamos poniendo en marcha desde la diputación de la mano de Cristina González. Hemos sido los socialistas los que hemos dado la batalla para ampliar los recursos del Centro de Formación Profesional de Yodio o para que el servicio de bomberos de Ayala cuente con unas instalaciones dignas para desempeñar sus funciones o para la recuperación de la Casa de la Música y el Casino. Y como somos los socialistas quienes tenemos un plan concreto para revitalizar también Ayala en la próxima legislatura. Porque Ayala y Álava tienen que ir juntos con el resto de los territorios vascos en el mismo vagón, en la locomotora que queremos convertir a Euskadi. Y eso sí, ahora que llega la campaña habéis visto como el PNV ha empapelado Yodio con la cara de Urcullu y el lema de Eraiki Euskadi. Construye Euskadi, nos dicen, haz país. Pero se les olvida que el país se hace día a día. Se les olvida que hacer país es sobre todo hacerlo pensando en todos y en todas. Que hacer país es invertir en su gente, en sus empresas, en el empleo, en la política social, en la formación y hacerlo de forma equilibrada. Hacerlo también en Álava. Que hacer país es avanzar en la cohesión social de nuestros territorios y en la política. Pensar en el conjunto de Euskadi en todo el mundo y no solo en los tuyos. Y que no haces país si dejas fuera municipios o territorios enteros, fuera de tus prioridades. De esto también van estas elecciones. De esto va la decisión que los vascos y las vascas tenemos el próximo domingo. Si queremos crecer de forma unida o unos por encima de otros. Si avanzamos todos juntos o permitimos que haya parte de la sociedad que quede abandonada a su suerte. Si hacemos un Euskadi para todos o solo para los de tu lado, a los de tu trinchera. Y estamos haciendo propuestas para ello. Propuestas para que el empleo sea la garantía de una vida digna y no una carga que ni siquiera te saque de pobre. Propuestas para que la educación sea universal y de calidad. Y que aprender inglés no sea un privilegio exclusivo de las familias con dinero. Propuestas para tener una sanidad libre de recortes y de listas de espera. Para que en la vejez o en la enfermedad nadie se vea abandonado por no tener recursos. Para que todo el mundo pague lo que debe y nadie se escape por los sumideros del fraude fiscal. Propuestas para que el acceso a la administración sea igual para todos los ciudadanos. Y no dependa exactamente de tener un perfil lingüístico en euskera. Propuestas también sobre todo para la igualdad real de las mujeres. Para que ser mujer no implique siempre el doble esfuerzo, el doble de trabajo, el doble de barreras. Los socialistas estamos haciendo propuestas para que Euskadi tenga iguales derechos, seas hombre o seas mujer, rico o pobre, nacionalista o no nacionalista, euskaldún o erdeldún. Propuestas para que Euskadi sea una sociedad en la que quepamos todos. Y que todos juntos contribuyamos con nuestro esfuerzo a mejorar y a modernizar este país. Grandes y pequeñas empresas, empleados públicos y autónomos, trabajadores, investigadores, emprendedores. Para eso estamos en política los socialistas. Y esa es nuestra oferta a la ciudadanía el próximo 25 de septiembre. Y lo estamos explicando y lo estáis haciendo muchos de vosotros cada día. Estamos llegando hasta el último rincón de Euskadi con nuestro programa. Sabemos que Euskadi tiene los mimbres necesarios para volver a situarse a la cabeza de las regiones europeas. Pero para eso tenemos que centrarnos en lo que de verdad importa. En el crecimiento económico, en la reindustrialización, en la generación de empleo de calidad. Y no perdernos en discusiones interminables sobre si queremos ser un país independiente, una nación foral del siglo XXI o acometer aquí la vía de Canadá. Es el viejo cuento de los nacionalistas, la bandera que siempre nos sacan en campaña electoral. El problema es que ahora han encontrado una acompañante útil. El problema es que ahora tienen a Podemos. El problema es que ahora tienen a Pili Zabala, que igual que hizo Madrazo en su día, va a ser el balón de oxígeno que necesitan los nacionalistas para continuar con sus juegos. Y es que Podemos, y lo estáis viendo en esta campaña, posterga todas las decisiones a una futura consulta. ¿Qué harán si hay una consulta? Lo que diga la gente. ¿Apoyarán la independencia? Lo que diga la gente. Y si el PNV nos impone nuevos recortes y si el PP nos intenta quitar competencias, también van a esperar a consultar a la gente para tener una posición clara con respecto a esto. Bueno, esta no es la forma en la que yo entiendo la política. No creo que esta sea la forma de atender los problemas de la gente. Porque son muchas las amenazas que nos rodean y se necesita tener sobre todo las ideas claras para poder actuar con firmeza cuando se necesita. Porque si hubiésemos tenido que esperar los socialistas a saber qué opina la gente, no hubiésemos podido evitar los recortes de más de 1.500 millones de euros que quiso imponernos el Partido Nacionalista Vasco cuando llegó a Jurianea. Ni hubiéramos podido impedir el copago farmacéutico, como lo hemos hecho, o impedir que en Euskadi se corte la luz o el gas a la gente que no tiene ayudas sociales. Todo eso lo hemos impedido los socialistas. Y no hemos tenido que esperar a pronunciarnos ni a esperar a que nos diga la gente lo que quiere. Porque tenemos un modelo de país claro y porque la gente nos conoce. Y hoy puedo volver a decir que no vamos a permitir ni recortes que jueguen con la vida de los ciudadanos ni proyectos que dividan a los vascos. Que vamos a impedir que las aspiraciones nacionales de unos pocos nos desbien de las necesidades de la mayoría, que son la creación de empleo, el impulso económico, el sostenimiento de los servicios públicos. Esas son las verdaderas prioridades a las que nos vamos a dedicar. Euskadi el kartu bat nahi dut. Bere erronkei batera aurre egiten dion Euskadi bat. Emplegoa sortu, economía auskunde, servizu público en defensa eta horretarako herri proiektu bat daukat. Nahi dudan gizartearen idea argi bat. Euskadi anitz, plurala, irekia eta kosmopolita bat. Iritar librez osatutako gizarte bat. Eta alburu hori lortu dezakegula argi daukat. Euskadi justu agu bat eraiki dezakegula argi daukat. Baina horretarako erantzun kizunez boskatu behar dugu baita ere. Horretarako igande honetan ezin gaitezke etxean geratu. Ezin dezakogu gure botoarekin jolastu. Amorruaren botoa ez baitu ezer eraikitzen. Euskadi anitzun kizuna ezin dezakegu. Eta horri berri bat zuen eskuetan utzi. Yo tengo un modelo de país. Yo tengo una idea clara de Euskadi. De la Euskadi que quiero para los próximos años. Y es una idea que se resume muy bien en el lema de esta campaña. Juntos, batera. Porque son muchos los retos que tenemos como país. Pero son muchos los que vamos a poder afrontarlos con garantías de éxito. Y yo no quiero diferentes Euskadis. Yo no quiero una Euskadi nacionalista y una no nacionalista. Yo no quiero una Euskadi roja, verde o morada. Yo quiero una única sociedad vasca, plural, diversa, integradora, cosmopolita. Una Euskadi abierta al mundo en la que todos entremos en ella. Para no volver sobre todo a los tiempos de división y bronca. Para poner sensatez en el debate público y centrar la acción política en lo que de verdad importa. En el crecimiento económico, en conseguir empleos de calidad, en la defensa de los más desfavorecidos. Y en el respeto a la libre identidad de cada uno. Para que cada uno se sienta vasco como quiera y no como le digan que tiene que sentirse. Para que Euskadi sea la casa común de todos los vascos y no solo de los que tienen el carnet adecuado. Hasta ahora solo han hablado las encuestas. El domingo es el día para que hablen los ciudadanos vascos. Por eso me dirijo a los parados, a los trabajadores precarios, a los jóvenes sin expectativas. Me dirijo a los autónomos, a los trabajadores sin convenio, a las mujeres que se sienten marginadas. Me dirijo a los pensionistas, a los enfermos, a los dependientes. Me dirijo a todos aquellos que todavía no tienen decidido su voto, pero tienen decidido una cosa. Que no quieren volver atrás. Y a los que no tienen claro a quién votar, pero sí tienen claro que no quieren más de lo mismo. Me dirijo a los que quieren cambiar las cosas, pero sin acabar con todo lo construido hasta ahora. Somos el Partido Socialista de Euskadi, el responsable de las grandes conquistas sociales en este país. El arquitecto de la Euskadi social que hoy disfrutamos. Podemos entre todos juntos construir una Euskadi mejor. Podemos construir una Euskadi más justa, todos juntos. Por eso nadie tiene que jugar con su voto. Para eso hay que votar de forma responsable. Para eso también nadie debe quedarse en su casa. Y para eso este domingo hay que votar.